Bueno, evidentemente hay una actitud de un sector de la justicia que queda muy condicionada por el gobierno que lo que quiere es judicializar la lucha de los trabajadores del astillero y toda la lucha de los trabajadores en general. No es un hecho aislado, hay otros muchos casos en todo el país, pero acá en la región adquiere una importancia fundamental. Esperemos que prontito todo este disparate de la imputación que no tiene ningún tipo de sustento quede como una anécdota del pasado.